Hola diseñadores y diseñadoras, y bienvenidos a un nuevo vídeo de este curso de acotación en Siemens NX. En el día de hoy vamos a ver cómo se hace la acotación de esta pieza en Siemens NX. Para empezar la acotación de esta pieza podemos venir a esta pestaña, aplicación, y pinchar aquí, dibujo un plano. O venir aquí, archivo, y pinchar aquí, dibujo un plano. En los dos casos nos va a llevar a esta pestaña que se acaba de abrir. Y aquí podemos elegir el tamaño que queramos. Yo voy a elegir este, disposición a cero, y acepto. Una vez aquí hay diferentes opciones. Podemos cambiar la orientación de la pieza, por ejemplo, si pongo isométrico, esta parte cambia y ya cambia todo. De frente, superior, voy a dejarlo como estaba, estaba en derecho, pero imagínate que tú quieres cambiarla a otra posición. Vienes aquí a vista personalizada, y aquí tocando los ejes, por ejemplo, voy a tocar este eje li, ya cambia, ¿vale? Toco también este eje, Z, y se posiciona así. Y ahora le voy a dar a aceptar, y cambia, ¿vale? Ahora, para posicionar esta en la vista que estaba, pincho aquí, en posterior, y en derecho. Y ya se me posiciona como estaba. Vengo aquí, pincho en disposición, y aquí recuerda que puedes seleccionar las vistas que te van a ir apareciendo aquí. Aquí voy a pinchar yo. Bueno, voy a dejar seleccionado alineación asociativa. Esto quiere decir que, cuando pinches y muevas una vista, las otras también se van a mover. Y pincho aquí en finalizar. Una vez aquí, pincho y arrastro. Lo posiciono ahí, y pincho y arrastro, y lo posiciono ahí. Lo que voy a hacer es... Este sistema de coordenadas, botón derecho, y ocultar. Me acerco aquí, y este punto de aquí, lo selecciono y ocultar. Esta vista, botón derecho, ajustes, la voy a sombrear. Vengo aquí, asombreado, bueno, esto lo voy a hacer un poco más grande. Y aquí, asombreado, le pongo completamente asombreado. Acepto, y ves, ya la he sombreado. Vemos aquí que esta vista es igual a esta, y tampoco aporta nada. No se ve nada que aquí no esté. Entonces, esta vista se puede eliminar. La selecciono, y suprimir. Y voy a cotar esta. Esta y esta. Vengo aquí, pincho en la pestaña de inicio, y voy a utilizar este menú de aquí, ¿vale? Comentar que esta cota que pone rápido, muchas veces es más útil que no esta que pone lineal, ¿vale? Pincho aquí en rápido, y ahora voy a cotar esta vista. Empiezo de esta esquina a esta. Continúo desde esta hasta esta. Y cierro. Me posiciono ahí. Voy a comentar tres principios de la cotación que voy a aplicar en la cotación de esta pieza. Hay más principios, pero voy a comentar tres. El primero de ellos es que las cotas no se repiten. El segundo es que no debe faltar ninguna cota en el plano. Y el tercero es que las cotas se colocan por el exterior de la pieza y siguiendo un orden. También se puede colocar por el interior de la pieza siempre y cuando quede claro en el plano. Bueno, y ahora voy a cotar esta vista de aquí. Para ello, vengo aquí, lineal. Pincho en esta esquina y en esta, ¿vale? Me acerco un poco y ves, esta cota sale un poco inclinada. Cuando pase esto, vuelvo para atrás, deshacer, deshacer, me acerco un poco. Pincho aquí en lineal y aquí en método le cambio a vertical, ¿vale? Vertical. Y ahora pincho ahí y ahí. Y veis cómo sale una cota vertical. Pincho aquí y aquí. La posiciono ahí. Aquí pincho a horizontal, ¿vale? Lo voy a cambiar. Pincho de aquí a aquí. Y ahora pincho de aquí a aquí. Y este 20 lo posiciono ahí. Continuo por aquí, vengo, pincho ahí y ahí. Y esta cota la posiciono, la pincho y la posiciono ahí. Esta ahí. Y ahora vengo aquí y cambio a vertical. Porque voy a contar esta de aquí hasta aquí. Pincho y la posiciono ahí. Cierro esto y me posiciono así. Y quería comentarte una cosa. ¡Suscríbete al canal para apoyarlo! Voy a continuar agotando estos diámetros. Vengo aquí, pincho en radial, me acerco y selecciono esta circunferencia. Y la cota la posiciono ahí. Y aquí igual selecciono esta circunferencia. Y la cota la posiciono, por ejemplo, ahí. Cierro y me quedo así. Comentarte que ya hemos acabado de agotar esta pieza. Era una pieza sencilla. Y en los próximos vídeos iremos agotando piezas cada vez un poco más complejas, viendo diferentes casos. Si no quieres pérdete ninguno de estos vídeos de agotación de piezas en Siemens en X, recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Comparte este vídeo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.